Ven y compra este Jeep Grand Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, entrada sin llave, control de estabilidad, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, dirección asistida, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, ruedas de aluminio, tapetes de piso, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de climatización, radio AM FM estéreo, desempañador trasero, reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!